Pese a la importancia de la presencia de turistas nacionales y extranjeros con alguna discapacidad, Bahía de Banderas carece de playas incluyentes. Lo anterior lo reconoció el titular de turismo municipal Alberto García, quien resaltó que ello es un asunto pendiente por concretarse. Habla el titular de turismo de Bahía de Banderas Alberto García. No podemos decir que sean incluyentes al 100% porque para ser una playa incluyente como tal y nombrarla como tal se necesita equipamiento más del que se tiene. Se necesita personal, tiene que haber mínimo cuatro guardavidas, aparte del guardavidas para atender a la gente en general, cuatro guardavidas para poder atender las sillas que sí tenemos, las sillas acuáticas para discapacitados. Se necesita tener psicólogos, se necesita tener un terapeuta en la zona. Es mucha infraestructura para poderla nombrar una playa incluyente. Alberto García mencionó que hasta el momento existen playas que cuentan con infraestructura para poder atender esa inclusión, especialmente de personas con alguna discapacidad física. Porque además, si fuera una playa incluyente al 100%, tendríamos que tener elementos como para los débiles visuales. Y no tenemos, tenemos que tener, pues sí tenemos para los que tienen una discapacidad física. Entonces, estamos en ese proceso, estamos trabajando, estamos viendo la manera de ampliar más los servicios que se tienen en estas playas. Finalmente, reconoció que el turismo extranjero busca lugares que sean incluyentes. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.